No quiero verte triste, vida mía, recuerda que en este mundo no estás sola. Tuvimos nuestros hijos y se fueron, no te tormentes que algún día regresarán. Acuérdate de aquel, de aquel de novia, de aquel que aún te adoras y que por siempre te amará. Tu pelo negro hace a fuego con tu cara y dos azales perfumaban tu mirada. Tú fuiste la más bella de las novias, aún sigues siendo la más linda con tus caras. Tuvimos nuestros hijos y se fueron, no te atormentes que algún día regresarán. Acuérdate de aquel, de aquel de novia, de aquel que aún te adora y por siempre te amará. Tu pelo negro hace a fuego con tu cara y dos azales perfumaban tu mirada. Tú fuiste la más bella de las novias, aún sigues siendo la más linda con tus caras. Tu pelo negro hace a fuego con tu cara y dos azales perfumaban tu mirada.